Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a las personas que habéis venido y a la prensa. Somos Eco Verde Sutrera y nos presentamos la primera vez a las elecciones municipales. Para nosotros estas elecciones han supuesto una oportunidad para constituir un equipo y hemos conseguido presentar una lista de 25 personas. Pero lo importante para nosotros y para nosotras es lo que nos queda, consolidarnos y trabajar por llevar a cabo nuestro modelo de ciudad y que Sutrera sea cada vez una ciudad más amable, sostenible y una ciudad verde. Nuestro principal objetivo como Partido Verde es cuidar del planeta, cuidar de las personas, de los animales y de las plantas, de todos los seres vivos, humanos y inhumanos que habitamos el planeta. El principal reto del planeta hoy día es el cambio climático. Por lo tanto, desde Sutrera, como Partido Verde, nuestro principal reto es luchar desde Sutrera por combatir el cambio climático. El cambio climático lo ha producido el hombre, especialmente en las últimas décadas, con el consumismo desenfrenado a costa de la explotación de la tierra, de la explotación de las personas y de la explotación de los animales. Y a costa de la contaminación y desactivación y empobrecimiento de las ciudades. Por lo tanto, desde Cuevo Verde Utrera queremos darle la vuelta a este círculo vicioso en el que estamos sumidos y convertirlo en un círculo virtuoso. Un círculo vicioso en el que estamos, en el que hay muchas preguntas que nos planteamos como ¿Por qué los agricultores no pueden vender sus productos en la ciudad? ¿Por qué no podemos consumir la ciudadanía los productos que nuestros agricultores producen en las tierras de la propia ciudad? ¿Por qué el aceite que se produce en Utrera y en tantos municipios de Andalucía se vende al por mayor, viaja miles de kilómetros, se envasa en países terceros o en países europeos y vuelve a Utrera para que lo compremos en un supermercado envasado en cualquier otro país? ¿Pero era el aceite de aquí? ¿Más barato que si hubiéramos comprado el aceite directamente a los productores de aceite de aquí de Utrera? ¿Tiene eso algún sentido? ¿Tiene sentido que consumamos alimentos, verduras que vengan de Alemania, pepinos que vengan de Alemania y nosotros exportemos nuestros pepinos a Alemania? ¿No podemos mantener este ritmo de… bueno, ¿tiene sentido que nuestra plaza de abasto esté cerrada cuando hay tanta necesidad de espacio para la gente joven, para que pueda montar un negocio, para que se pueda vender productos locales, artesanía local? ¿Tiene sentido que los jóvenes en una ciudad de 52.000 habitantes tengan que irse porque no encuentran nada de trabajo? ¿Tiene sentido que no podamos salir en muchas barriadas de Utrera a la calle a partir de mayo o de junio porque no hay ningún árbol que le dé sombra? ¿Tiene sentido que los padres no puedan dejar ir solos al colegio a los niños porque teman que les pueda pasar algo con un coche que les pueda atropellar o porque no haya seguridad en las calles? ¿Tenemos que salir de este círculo vicioso y darle la vuelta para transformarlo en un círculo vicioso? Perdón. En un círculo virtuoso. Y no son medidas descabelladas, sino medidas pensadas, medidas tranquilas, medidas razonables de sentido común. Un árbol da vida a una ciudad, un árbol da oxígeno, quita la contaminación, da sombra, cobijo, frescor. Hay que mantener los árboles, hay que cuidar a los árboles, hay que reforestar las ciudades. Todos los árboles bienvenidos sean a una ciudad. En el sur de España, que vamos a vivir los efectos de manera brutal del cambio climático que los estamos viviendo ya, el árbol va a ser nuestro principal aliado. No podemos cortar los árboles de una plaza porque estén levantando el acerado. Hay que cuidarlos, hay que sacar ese árbol, rehacer la plaza, poner árboles más adecuados y esos árboles plantarlos en otro sitio. No podemos tomarnos los árboles a la ligera. Tenemos que reorganizar la movilidad en las ciudades. Las ciudades tienen que ser para la ciudadanía. No puede ser que una ciudad como Utrera esté concebida para el coche. En una ciudad en que las distancias no son enormes. La gente tiene que ir tranquila por las calles, las aceras tienen que ser anchas. Todo esto son medidas tranquilas, medidas sencillas, medidas de sentido común. Los niños tendrían que ir con seguridad a los colegios andando. No se tienen que montar esos follones de tráfico en las puertas de los colegios cada día. No es necesario. ¿Por qué no recuperamos esas ciudades tranquilas y seguras? Las medidas son sencillas, solo es cuestión de voluntad. Tendríamos que recuperar ese comercio local, esa plaza de abasto, los productos de nuestra tierra en el mercado, el comercio de proximidad, los canales cortos. En fin, tenemos una batería de propuestas que define nuestro programa, que estará publicado en breve. Y bueno, yo os invitamos a que le deis publicidad, a que nos deis a conocer, lo necesitamos, a ser un partido que llega por primera vez a Utrera. Y quería terminar recordando que hay una joven activista sueca que nos está revolviendo las conciencias de todo el planeta, Greta Thambert, que recordaba a los políticos en la cumbre del clima de diciembre de 2018 en Polonia, en Katowice, y les decía, señores políticos, señoras políticas, se os están acabando las excusas, o se os han acabado las excusas, y a nosotros se nos está acabando el tiempo. Así que quería terminar con esa frase que ha movido dos movimientos mundiales que están haciendo que todo se precipite, que son el movimiento de los jóvenes, de los viernes por el futuro, y el movimiento de extinción-rebelión que ha conseguido que en Reino Unido se declare país en emergencia climática. Bueno, y ahora quería, para dar paso a mis compañeras y a mis compañeros, agradecer especialmente a las personas que han hecho que esta candidatura sea posible, y son Vanessa, que lleva en ECO trabajando para ECO, tratando de que haya un equipo, de que se consolide el partido aquí. Lleva varios años trabajando y siendo activista de ECO, pero muy en solitario. Y luego Francisco, que ha impulsado la candidatura, que ha hecho que mucha gente se una y nos conozca, y que ha sido fundamental para crear este proyecto, para iniciar este proyecto. Y luego a todos los demás, también por confiar en un proyecto que se inicia, y por creer en que el programa que se plantea desde la ecología política es el necesario en estos momentos. Y así que ahora, pues, la persona 2 de la lista, que es Vanessa, pues, cada uno va a decir unas palabritas relacionadas con nuestro programa. Bueno, yo iba a abrir mi intervención dándole también las gracias a Valle y a Francisco, porque desde luego he estado bastante tiempo luchando por este sueño, que para mí era un sueño hecho realidad. Y bueno, la verdad que eso mismo, que gracias a ellos dos, a todos, en realidad, por dar este paso, que para mí es muy valiente, muy poca gente en Utrera es tan valiente como para estar visible en un partido político y poner su nombre en una lista, incluso. Y eso que, y por supuesto, gracias a vosotros, a los medios y a nuestro entorno familiar y a los amigos, que algunos están por aquí. Bueno, en EQ Verdes quiero decir que marcamos la diferencia por apostar como prioridad número uno, cuidar a las personas y al planeta, como bien ha dicho Valle. Tenemos claro que en tu pueblo, en tu ciudad, es desde donde realmente se pasa de la idea a la acción. Tenemos que tener claro que Utrera es, por tanto, protagonista y motor del cambio. Démosle un futuro a las generaciones venideras, démosle la oportunidad de tener lo mismo que nosotros hemos tenido, de conocer los animales que conocemos, de tener las oportunidades en el trabajo, que también en el futuro se va a ver un poco complicado. Y, en definitiva, vamos a procurar que nuestros niños y niñas reciban una buena educación ambiental, que cuiden de los espacios comunes, del reciclaje, de la movilidad, del respeto hacia los animales, del respeto hacia el otro, aunque sea diferente. Y, bueno, en definitiva, para crear una sociedad más justa y ecologista. Y, bueno, hasta aquí mi intervención. Y ahora dejaré a mi compañero Francisco en su atril. Así me ha hecho un dedo. Buenas tardes, noches. Bienvenidos y bienvenidas a este acto de presentación de la candidatura de ECUO Verde Utrera. Tenemos un reto muy importante, que es luchar contra el cambio climático. Venimos a trabajar por nuestro pueblo, con ganas, con ilusión y, sobre todo, con muchas ideas. Creo que tenemos la capacidad necesaria para hacerlo. Queremos un pueblo más accesible, más moderno, más cultural, más dinámico, más feminista, más respetuoso y más agradable para vivir. Vengo con ilusión, con ganas y, sobre todo, con alegría para vivir en una Utrera más sostenible. Tenemos todos y todas un compromiso con Utrera y con su gente. Por eso, os pido esa confianza necesaria para poder llevarlo a cabo a partir del 26 de mayo en nuestro pueblo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lorena y a mí me gustaría hablar un poco de algunas medidas que queremos llevar a cabo en Utrera. Hablando del cambio climático, uno de los principales factores es la concentración de dióxido de carbono en los municipios, que nos hace crear climas atmosféricos que no son saludables. Entonces, ¿qué métodos proponemos para descongestionar un poco a la ciudad? Pues la movilidad inclusiva y sostenible. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Pues vamos a establecer un plan de movilidad urbana sostenible con un modelo de ciudad orientado a la bicicleta y a la accesibilidad universal. El carril bici actualmente en Utrera se encuentra un poco deficiente y desconectado de centros importantes, como puede ser la estación, centros médicos, institutos. Entonces, queremos establecer un carril bici adecuado que conecte puntos importantes y, además, que las personas que utilicen esa bicicleta encuentren parking, incluso boxers, en algunos establecimientos y administraciones públicas que encuentren realmente utilidad a la bicicleta. Queremos también establecer una red de caminos rurales y carriles bici que conecte Utrera con las pedanías y, además, otros municipios. Estamos hablando de que queremos no solo descongestionar la ciudad, aparte de fomentar el deporte y el ocio. Estos circuitos, estas vías pecuarias, tenemos que hacerlas accesibles a las familias, un poco con más arbolado, más seguridad, más interconexión. También fomentamos de esa manera el turismo. Hay un turismo activo muy importante en el ámbito de la bicicleta, que está muy de moda en los deportistas. Aquí en Utrera tenemos club de triatlón, de bicicleta, que están deseosos de restablecer muchos caminos para poder fomentar más ese deporte. Una de las propuestas es peatonalización con criterio de lo que es el casco histórico. Con esta peatonalización queremos un poco no solo disminuir las emisiones, también hacer una ciudad accesible para las personas mayores, para los niños, dar tranquilidad, adoptar el acerado también a las medidas de accesibilidad universal. Como he comentado antes, hay muchas personas discapacitadas que no pueden acceder con sus siguitas de ruedas a muchos puntos porque no tienen esa plataforma o esa modificación adecuada. En la medida de lo posible queremos sustituir los vehículos actuales, hasta su vida útil, por vehículos eléctricos que no emitan emisiones y establecer puntos de carga rápida para estos vehículos. Y en general ampliar en la medida de lo posible el plan andaluz de la bicicleta, que suma una red de ciclovías comarcales. Y voy a hablar también un poco de la ciudad animalista. Creo que cada vez hay más conciencia con el mundo de los animales y tenemos que hacer esa conciencia, transmitírsela a todos. Hacer una ciudad más, como dicen en otros países, pet friendly, significa animal amigable. Queremos establecer, modificar un poco la ordenanza actual para adaptarla también a que comercios, establecimientos, sean bienvenidos los animales y aumentar los espacios públicos destinados a los mismos. Que a día de hoy en Utrera hay muy, muy pocos espacios destinados a nuestras mascotas. Y queremos también hacer hincapié en las campañas de castración. Para poder evitar lo que es el abandono y el sacrificio, tenemos que atajar lo que es el origen. Entonces, es muy importante concienciar a los ciudadanos y hacer campañas de castración aquí en Utrera. Y bueno, no me voy a enrollar más. Hay muchas más propuestas y me gustaría hacer hincapié en algunas. Y ahora voy a dejar paso a mi compañero Rafa. Muchas gracias por la atención. Me llamo Rafael. Y no podemos perder más tiempo. Hay que actuar ahora. La comunidad científica lo ha advertido. Y los jóvenes de media Europa se han manifestado por las cambios. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son las mayores amenazas que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. La naturaleza es incapaz de regenerarse al ritmo de nuestro consumo. Es el momento de exigirle a los políticos que reviertan esta tendencia. Si queremos garantizar la seguridad alimenticia, la reducción de la pobreza y un desarrollo más inclusivo y equitativo. En definitiva, conseguir un planeta habitable, un planeta sostenible. Gracias. Hola, me llamo Antonio. Yo no he traído chuletas, pero vamos, ahí va. Las personas paradas y las personas precarias de Uterra somos... Somos un movimiento social silencioso. Y no basta con ir al SAE. Hay que movilizarse. Porque el derecho al trabajo y a la vivienda no solo está en la Constitución Española, sino en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vale, gracias. Buenas noches a todos y a todas. El actual modelo de producción que tenemos en la gestión de recursos y bienes a corto plazo está llevando al planeta a una situación insostenible. En la naturaleza no existen las basuras ni los vertederos. Todos los elementos cumplen una función de manera continua y son reutilizados para su aprovechamiento en diferentes etapas. La idea es de que tengamos la economía circular. Todos lo aprovechemos. No se hagan más cosas de las que no vamos a utilizar. Así no generamos residuos y reutilicemos todos los productos que están a nuestro alcance, que es posible. Los barrios deberían de tener tiendas. Mientras más tiendas haya abiertas, más vivas están las calles, más seguras. Más bonitas son porque son más atractivas al viandante. Y eso está en responsabilidad de todos. Desde el consumidor que entra en la librería a comprar un libro y no lo hace por internet hasta el ayuntamiento cuando da una licencia para un centro comercial o el propio comercio que debe de renovarse. Hola, buenas noches. Yo solamente me voy a decir algo amable, pues como es amable mi partido. Apostamos por un mundo con más corazón y con menos frontera. Somos ecofeministas porque las mujeres nos sentimos vinculadas a la naturaleza y atendemos a los cuidados de todas las personas, a cuidados de la tierra y de todos los seres vivos. En resumen esto. Bueno, buenas tardes, noches. Mi nombre es Eduardo. Bueno, no tengo nada tampoco previsto ni escrito. Solo me gustaría quizás hacer una reflexión más filosófica en torno al problema del cambio climático que estamos viendo a nivel mundial. Y para mí tiene relación con una diatriba dialéctica que ya visoraba una revolucionaria alemana, polaco-alemana, que por cierto se acaba de cumplir el 100 aniversario de su asesinato por la socialdemocracia alemana. Ella hablaba de que la alternativa a principios del siglo XX era la alternativa entre el socialismo o la barbarie. Cuando ella mencionaba la barbarie se refería a este sistema de producción capitalista que al final acabaría con la naturaleza y por tanto con el ser humano por la propia lógica de acumulación que está dentro del ADN del sistema. Yo creo que se está corroborando esa tesis de hace 100 años y estamos viendo que en este momento es la barbarie debido al fracaso del socialismo de Estado durante el siglo XX que se está imponiendo. Ante esa realidad de la barbarie que se puede plantear como alternativa hoy, hoy en día y en mi opinión como también está dejando entrever esta líder del movimiento ecologista mundial en este momento, Creta Thunberg donde hace una crítica al sistema no es solo una especie de ecologismo para suavizar los daños colaterales del sistema no, es una crítica frontal al sistema capitalista de producción y yo diría que la alternativa tampoco puede ser ya el socialismo que ya se pudo constatar que tampoco respetó al medio ambiente y al ser humano durante el siglo XX porque también tenía como eje fundamental de desarrollo a la misma ley del valor trabajo que tiene el capitalismo. Por tanto, la alternativa no puede ser otra que una sociedad poscapitalista pero también una sociedad possocialista que tiene que ver más con ese concepto del comunismo primigenio quizás actualizado que del socialismo como esa transición hacia el poscapitalismo que ya vimos las consecuencias que tuvo durante el siglo XX negativas para los trabajadores y para la naturaleza. Así que bueno gracias a todos los compañeros gracias a los medios de comunicación y buenas noches ¿Cómo se llama esa alternativa? ¿Le conocimos? Exactamente Bueno, buenas noches a todas y a todos la verdad es que los compañeros ya vienen apuntando bueno, pues muchos de los ejes en los que va a girar el programa de Cubo Verdes Utrera para estas para estas municipales y sobre todo para el futuro que es un poco con la ilusión con la que hemos venido todos con la que creo que estamos todos aquí ¿no? A mí personalmente también me toca una parte muy sensible porque es la ciudad es el pueblo donde nació mi madre mi abuela en fin y bueno pues tengo una especial guarda una especial sensibilidad y cariño bueno básicamente lo único que quería apuntar es si acaso desarrollar ya lo desarrollaremos en el programa era hablar un poco en materia de vivienda hablamos de cambio climático de lucha contra el cambio climático hablamos de hablamos de territorios hablamos de ciudad y lógicamente hay que hablar de vivienda desde ECO Verdes Utrera pues apostamos por cambiar el el modelo que venimos sufriendo todos y cuyas consecuencias se han ido viendo especialmente estos últimos años ¿no? Queremos apostar por el valor de uso de la vivienda frente a su valor de mercado queremos luchar de verdad por una vivienda digna para todas y todos y para ello bueno insisto ya desarrollaremos medidas entre ellas pues la apuesta especialmente por la rehabilitación de de la edificación con criterios ecológicos de eficiencia energética y queremos hablar de revitalización en paralelo creo que se suman aquí pues todas las cosas que los compañeros han estado comentando ¿no? queremos revitalizar el tejido el tejido urbano el tejido social tanto de centros históricos del centro histórico de Utrera como de sus barriadas como de sus periferias y sus sus pedanías bueno eso está insisto lo desarrollaremos en nuestro programa pero consideramos que el elemento de vivienda es un elemento clave en bueno en esta apuesta por un nuevo modelo de ciudad más sostenible más amable en fin el que deseamos que todos podamos ser felices ¿no? pues nada muchísimas gracias a todos hola buenas noches uno de los mayores problemas que tiene Utrera y toda España es sin duda alguna el empleo Eco Utrera Verde apuesta por el empleo verde un empleo ecológico un empleo gracias a la bioeconomía que se consiga tener una ciudad sostenible con muchos proyectos que se pueden hacer se pueden hacer muchísimos planes de empleo hay mucho trabajo y actividad como por ejemplo limpieza de ríos limpieza de montes todo ello empleo verde también se pueden hacer otras cosas y nosotros podemos apostar también como una idea original que no hay en Utrera que ayudaría a mejorar muchísimo la seguridad y el empleo con una especie de agentes cívicos que colaboren con las fuerzas de seguridad unos agentes que ayuden a mantener la ciudad más limpia que ayuden y adviertan a los vecinos cuando hacen cacas de sus perros que les den bolsitas que ayuden a los vecinos a recoger papeles es decir se pueden hacer muchísimas cosas con un objetivo fundamental porque hay personas políticos de aquí de Utrera que reconocen que duermen muy tranquilos por las noches que tienen la conciencia muy tranquila sinceramente no sé cómo pueden tener la conciencia tranquila con 6.500 parados que hay en Utrera tenemos que conseguir con estos planes de empleo verde que en Utrera no haya ningún hogar sin ingresos no es una locura se puede intentar que en Utrera el paro sea prácticamente nulo si se ponen en marcha todas estas cosas que hemos comentado bueno pues gracias gracias aplausos